Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast y a un nuevo Foro Móviles TV, el número 82, una semana más. No hemos fallado esta, ya veremos la siguiente. Muy buenas, Iván. Buenas, está aquí dándole la bienvenida en el podcast Naranjito. Yo creo que le tendríamos que poner este nombre. Como ya dije el otro día, tenía que haber buscado la música de España 82, que acabo de caer. Lástima. Y además tenemos un corresponsal allí. Tenía música, ¿no? Supongo. No lo sé. Es lo que te voy a decir, yo no recuerdo la música. Te voy a decir, yo no recuerdo la música. Es una serie de animación y todo. Sí, bueno, una serie de animación. Muy buena, Samuel. ¿Tú te acuerdas de la música? No, pero tenía serie de animación, que iba siempre con el balón de fútbol debajo del brazo, pero no me acuerdo si tenía serie, si tenía música. Bueno, supongo que tendría algo de música, pero... A ver, la entrada, supongo. Ahora la buscamos. Bueno, pues en este podcast Naranjito, como dice Iván, vamos a tener un tema central, que son las cámaras dobles y lo que el 2017 nos trae en cuanto a potencia de RAM y de almacenamiento interno. Luego os lo explicamos. Pero antes, vamos a comentar dos noticias de temas de ventas, de cuotas de mercado, a lo mejor un poquito más aburridas para según qué persona. Pues bueno, si os aburreste un poco más, pues adelantáis el podcast y ya está. La primera... Ahora yo no puedo ir, porque si no sería un salto en el tiempo y como... Bueno, claro, Iván supongo que lo dice por lo que nos estoy escuchando en directo. Exacto, exacto. Es que ayer vi el Regreso al Futuro que lo dieron en la tele. Oh, qué grande. Eso de ver en la tele es muy del pasado, hablando de el Regreso al Futuro. Yo me decía, encendí la tele y en vez de poner Netflix, salió el D-Max y estaba el Regreso al Futuro. Ah, bueno, pues ya está. Tampoco, si te pillas así, no es en plan, me tengo que ir a mi casa porque van a echar algo en la tele, que es como muy de los años 80. De los años 80, en el 82. Bueno, de los 82 era de un canal o de otro, porque solo había dos, tampoco era... Efectivamente, efectivamente. Bueno, vamos a empezar con las cifras de Oppo. Oppo, seguro que todos los que nos estéis escuchando sabéis que es una marca de móviles china. Quizás no todos sepáis que pertenece a BBK, que es un conglomerado, una corporación que también incluye a otras como Vivo o OnePlus, que seguro que a OnePlus sí que la conocéis. El caso es que Oppo ha crecido del número de ventas de unidades de un año a otro, del 2015 al 2016, en nada menos que un 132%. Ha llegado a vender 99 millones de unidades y se ha posicionado como la cuarta marca mundial. Por encima de ellos solo están Samsung, por supuesto, Apple y Huawei. Quitando esas tres marcas, Oppo es la marca que más vende. Sí, esto es un ejercicio que hice en el año de Radio Libre, con un título que ha dado así un poco polémico, pero si hacemos una proyección, esto es totalmente una hipótesis, no me lo vayáis a tomar en serio. Si Oppo creciera lo mismo de 2016 a 2017, de lo que ha crecido de 2015 a 2016 en porcentaje, dentro de 12 meses sería la segunda marca mundial mucho más cerca de Samsung de lo que está ahora Apple. Y no estamos suponiendo que los demás vayan a vender menos, vamos a suponer que los demás también suben de la igual forma de un año a otro. Yo creo que hay que tener más en cuenta a este tipo de fabricantes, porque Vivo es el quinto fabricante mundial y como ya os he dicho, también pertenece a BBK y sin embargo, Vivo no, pero Oppo a mí, sin haberlo probado sobre el papel, porque esto evidentemente luego hay que ver materiales, construcción, calidad gráfica, fotográfica y demás, en cuanto a prestaciones, siempre me han parecido móviles muy caros, pero muy caros incluso para estándares europeos. Hablamos de móviles que no cuestan 200 euros, que cuestan 450. Iván, ¿tú cómo lo ves? Porque a mí, por ejemplo, esta marca siempre me ha llamado mucho la atención en cuanto a diseño, porque se hacen unos móviles finísimos, elegantes, muy bien acabados, pero luego en potencia son muy corrientes. A lo mejor es que no van por ahí. No sé, tampoco es que, yo creo que no lo ha analizado ninguno, ¿no? Es que Oppo, me parece que por Europa no es que se prodigue mucho, tiene su propia tienda, que sí vende sus teléfonos, pero está bastante desfasada. No sé, no, es lo que decíamos ayer por privado en el chat, que parece que Oppo esté más o menos saliendo en el mundo de Europa, no le presta mucha atención. De ahí ya supongo que ya vende suficiente dentro de China, ¿no? Es el problema de este tipo de marcas, que no se internacionalizan porque ya tienen suficiente mercado dentro. Y la verdad es que Oppo a mí personalmente me gusta. O sea, las veces que he probado sus teléfonos móviles en el mobile, el World Congress de Barcelona siempre suele tener un stand muy chulo, y ahí presentan sus teléfonos y la verdad es que son buenos, dan una muy buena apariencia, un buen diseño también, elegantes, prestaciones de cámara también son bastante buenas, apuestan por la carga rápida también, con su propio sistema, que es el Vogue, que es bastante rápido y aparece muy potente. Yo creo que es una marca que no solamente hace buenos teléfonos, sino también innova. El problema es que, claro, no lo vemos fuera. No tenemos la sensación de que realmente Oppo esté generando esta cantidad de dinero, que lo sorprende. Eso es el temático. Hay una cuestión de un Oppo, me parece que era el Oppo R5, que fue uno de los primeros, a lo mejor no fue el primero, pero fue uno de los primeros a los que le quitaron el jack 3,5 milímetros porque físicamente no cabía. No, fue el primero. Fue el primero. 4,85 milímetros, me equivoco, de grosor. Es como, venga ya, hay garbanzos más gordos que eso. Samu, ¿qué opinión te merece a ti Oppo? Porque tú estabas también preparando un artículo. Sí, sobre la matriz. Lo que estaba comentando Iván, que aquí por Europa no se produjeron mucho, quiero recordar que el Fine 5 sí pegó fuerte aquí. Bueno, pegar fuerte para marcas chinas, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, para una marca que no conocía apenas nadie y sí, en círculos menos tecnológicos, llegué a ver algún Fine 5, que es algo como, ostras, ¿cómo ha llegado esto aquí? Pero lo que sí están haciendo es meterse muy bien en India. De los últimos 10 o 20 teléfonos, por lo menos 5 o 6 han sido exclusivos de India, o sea, que están sabiendo también tirar para allá. Esto no es una excusa para decir que viajé a China, pero cuando estuve en China... Yo creo que tendrías que hacer un monográfico de todo lo que viste en China. Sí, cuando estuve en China sorprende. Sorprende porque está media China forrada de Oppo. Hay fachadas de edificios, hay cafeteles por todos lados, hay estaciones de metro completas, tienen a Cristiano Ronaldo de imagen allí en... O sea, está Cristiano Ronaldo allí y tal, sonriendo, con su cara medio dorada ahí, que no está... Ni tiene maquillaje ni tiene Photoshop. Y está allí con su Oppo y tal, no sé qué. O sea, que es que... Ahí... Y tiene en China invadida de publicidad. Una cosa que no hemos dicho es que en China Oppo es la marca que más vende y el Oppo R9 es el móvil más vendido por encima del iPhone 7, al que le ha quitado el puesto. O sea, que todo lo que nos estás contando va en esa línea. El R9 está con la imagen de Cristiano Ronaldo en paradas de autobús, en estaciones de metro completas, en fachadas de edificios... Es bestial. O sea, la inversión en publicidad que están haciendo allí en su casa es bestial. Vamos, no me extraña que estén cerca de las 100 millones de unidades vendidas. Es que tienen que tener un peso financiero, un poderío financiero importante. Porque esa es otra de las diferencias con otras marcas, como por ejemplo Xiaomi, de la que siempre se ha dicho que vende mucho en China. Y es verdad, pero no invierte nada en publicidad, sobre todo en publicidad convencional, como tú has dicho, de lo que viene a ser empapelar una ciudad. Cosas que se hace Samsung, que se hace Huawei... Si tú te imaginas una ciudad occidental aquí, por ejemplo, cuando salió el S7 o el Edge, que se veía el Samsung mucho. Vamos a decir que se veía mucho. Bueno, pues no hay punto de comparación con Oppo allí. O sea, de vez en cuando hay alguna publicidad de un coche, y de vez en cuando hay un Huawei, y de vez en cuando hay otra cosa. Pero 6 de cada 10 carteles son Oppo. Es bestial. Es absolutamente bestial. No, no, es que... Es un país comunista, por cierto. ¿Es qué? Es que yo creo que es un país comunista, que sorprende. Bueno, el comunismo en China... Ya, ya, ya. Bueno, también hay que decir que yo estuve en Shanghái, que es, digamos, la ciudad más internacional, y que estuve en Shenzhen, que es donde están todas las fábricas. O sea, que... En la zona menos... Eso es, que es la zona menos tradicional de China. Vale, vale, vale. ¿Os gustaría que llegara a Europa de forma tradicional, como está, por ejemplo, Huawei o ZT? A mí sí. O sea, a mí los teléfonos de Oppo me gustaron. ¡Hopo! ¡Hopo! Vale, Oppo. A ver, los que he probado, especialmente en el mobile, ¿no? Que ha sido donde los he tenido, a mí me gustaron. Estaba mirando ahora precisamente uno que me llamó la atención, el Oppo N3 con la cámara esta que era basculante, y aparte motorizada, que te seguía la cara y todo. A ver, ese tipo de innovaciones a mí me gustan. Yo creo que un fabricante de teléfonos apuesto por eso. No solamente por hacer más finos sus teléfonos que tan bien. No sé, me parece una buena idea. A mí la relación calidad-precio, sí. O sea, generalmente Oppo, los Oppo más buenos son caros, pero me parece una buena relación calidad-precio. A menos a tenor de las especificaciones y de lo que yo he probado, claro. A mí me parece caro en cuanto a las... sobre el papel. Es que luego es esto. Luego lo coge y un iPhone también es caro sobre el papel. Pero luego lo coge y dice, ah, vale, era por esto, ¿no? Pero no los he probado como para... A lo mejor incluso tú los has probado más que yo. Pero me ha parecido caro, a ver, siempre comparándolo con lo típico, ¿no? Con otras marcas... Pero después tienen cosas muy chulas. Por ejemplo, lo que hablaba de la cámara, la pivotante esta, que usaba la misma cámara para el frontal y para la trasera porque la levantabas y le dabas la vuelta. Y después tenía lo de la interpolación esta, que hacía varias capturas a la vez y las pegaba y te montabas a una fotografía de 50 y tantos megapíxeles o por ahí, que era una auténtica burrada. Que son cosas que... porque eso no deja de ser software. No deja de ser que la cámara haga varias fotografías y las pegue unas junto a otras. Y sin embargo, ningún otro fabricante parece que las haga. Y me parece interesante. La última que presentó, me parece, era una bestialidad de rápido. Y, por ejemplo, la que heredó también el OnePlus 3 y el OnePlus 3T, que es brutal lo rápido que va. Me parece que era un móvil... Me parece que era... si no recuerdo mal, eran 2.500 mAh, era el móvil, y cargaba el 100% en 15 minutos. En 15 minutos, sí. Es una burrada. Es una burrada. Bueno, pues habrá que esperar a ver si sale. Por lo visto, este año 2017, la expansión va a ser en países nuevos, me refiero, en Nueva Zelanda, Kazajistán, no me preguntéis por qué, y otro más, pero era por el sudeste asiático. O sea, que no. Evidentemente. Ellos están también ampliando mercados por el norte de África y Oriente Medio. A lo mejor no llega. Sí. Bueno, eso de que África termina los pirinados. O sea, oficialmente están en Europa. Pensa que, claro, el volumen de teléfonos que tiene todavía es algo anticuado, y bueno, van a su ritmo. Sí. O sea, hace poco que no visitó la tienda, pero juraría que tienen todavía el Find 5, el Find 9, y bueno, los teléfonos ya más antiguos. Sí, yo creo que le pasa un poco como a Meizu, ¿no? Meizu tiene la web esta internacional, pero tarda mucho en meter los modelos nuevos. No, pero que a Xiaomi le pasa lo mismo, que el otro día entré la web internacional y me quedé así, y digo, ¿y los nuevos dónde están? Porque, no sé, estaban pensados para China, pero, hombre, yo qué sé, pónmelo, aunque no me lo vendas, ¿no? Si no estás vendiendo de todas maneras. Pero ahí queda. Samu, hay otra cifra de ventas que ha llamado la atención esta semana, y como todos sabemos que en verdad tú tienes un Samsung, pero en verdad quieres un Apple. Un corazón de Apple, sí. Sí. Y le gusta Facebook también. Sí, también me lo han dicho. Si tú eres el hijo abandado de Steve Jobs y Mark Zuckerberg. Mismo. Sí, totalmente. Cuéntanos. Y ya que me tocan seguir brindas, pero no os voy a decir lo que me toca porque nos ponen el explícit. Pues nada, que ha ocurrido lo que nadie pensaba que fuera a ocurrir, pero que se han alineado los planetas, y Apple ha superado a Samsung en ventas. Por muy poquito, porque ha sido un 0,1% en cuota de mercado en el último trimestre, pero lo ha pasado, lo ha pasado por encima. Ha caído, Samsung estaba, me parece, quiero recordar que estaba en un 22 y pico, cerca de un 23 de cuota, y Apple en un 12 largo, puede ser, o un 3 o un 14. Estaban por ahí, por ahí. Porque estaba Huawei en tercero, un 10 y algo, y estaba muy cerca de Apple. Y entonces se han alineado los planetas, se han alineado que el Note 7 ha empezado a arder, con lo cual ha habido un caos tremendo de ventas, de retirar dispositivos, de usuarios yéndose a otras marcas y demás. Y ha ocurrido que el iPhone 7 ha roto todos los récords conocidos y por conocer de la historia de Apple, y que ha vendido 78 millones de terminales, que es una barbaridad. Hombre, para ser un par de modelos... ¿Y qué ha ocurrido? Porque 17.8 y 17.7, me parece, o algo así, me parece que ha sido. Vamos, lo mínimo para poder decir que ha vendido más. Sí, sí, totalmente, ha sido un 0,1, pero mira, el trimestre de cierre de 2016, Apple vendió más móviles que Samsung, que ya es decir, ¿eh? Pero es lo que tú dices, se han alineado porque Samsung ha vendido menos de lo normal por causas extraordinarias, y Apple ha vendido más de lo normal porque la ha hecho bien. Sí, bueno, porque la ha hecho bien y seguramente porque haya recogido parte de la cuota de Samsung, la haya recogido, porque estamos hablando del Note 7, no estamos hablando de la línea A ni de la J, o sea, estamos hablando de gente que se iba a gastar 800 euros en un teléfono, y que posiblemente haya saltado al 7 Plus. No es descabellado. Yo he leído que el 7 Plus había vendido mucho más de lo que Apple esperaba, pero mucho más. Es que el problema es que Apple no desglosa los modelos. El Samsung sí, el que vende más en las cifras lo dice. Igual que el año pasado, el J2 vendió, vos lo he visto, lo que nadie lo has escrito, Apple no lo dice. Entonces, nunca se puede saber qué es la realidad. Es decir, se sabe que el 7 Plus se agotó, se fabricaron muy poco, porque como Apple no te dice encima de la mesa, pues de los 78 millones han sido 40 de este y 30 de este, y 20 de los modelos de años anteriores, pero es que como no te lo dices, pues debemos de suponer que el 7 Plus ha vendido muchísimo, pero... Hombre, de hecho han tenido problemas de producción, de fabricación, porque no daban abasto. La cuestión es cuánto pensaban que iban a vender, porque si no me equivoco, Tim Cook reconoció que se habían vendido, aproximadamente, estoy hablando de cifras así a grosso modo, un 50% más de lo esperado. No sé cuánto esperaban, pero bueno, un 50% es mucho, para ser una cosa tan importante. Es decir, no es que hayan hecho mal los cálculos, que evidentemente sí, pero no es solo eso, sino que a la gente, ese factor diferencial de... Son los dos los mismos, en potencia, en pantalla, en densidad de bícele y bla, 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 pero aquí está la batería y sobre todo la cámara, y la cámara del iPhone 7 Plus, y luego vamos a enlazar con el tema principal del podcast, lo ha petado. Lo ha petado fortísimo, además. Ha sido como un crack. Ya no es solo eso. Yo me acuerdo de la de años que se demonizó en Apple las pantallas grandes, lo que se rieron de Note y demás. Y el problema es que en el parque actual de teléfonos que hay, prácticamente en cualquier fabricante, es que tú miras el iPhone 7 y es grande porque tiene el cuerpo grande, pero la pantalla es que al lado de cualquier otro te da una sensación chunga, como... Y entonces entiendo que la gente compra el de 5,5. ¿Chunga de qué? Que te parece un móvil pequeñito. Te parece un móvil... El 7, no. Sí, es una cosa rara, pero es que yo entiendo que la gente se vaya al de 5,5, porque si la gente busca... Esto es como todo, ¿no? El fabricante intenta poner una moda, pero la continúa si funciona. Y cuando las pantallas de los móviles siguen creciendo, que eso lo hemos hablado alguna vez, es porque los usuarios quieren pantallas grandes. Entonces entiendo que la gente haya saltado al plus, o sea, que cada vez haya más gente que quiera el plus que el normal. Bueno, también hay otros factores. Dicen, a ver, si voy a gastarme 700 y pico en el iPhone 7, pues ya tengo una mejor cámara, tengo una mejor batería, ¿no? Como decía Fernando, pues oye, me paso por 100 euros y es que llegas a unos niveles de precio que dices que te da más o menos lo mismo. Y aparte vas a la operadora, por ejemplo, y vas mirando los planos de precio con el iPhone 7, 11 y pico, y con el iPhone 7 Plus, pues 12 o sube 20. Digo, bueno, tampoco son muchos más al mes. Pues ya tiro por el otro. Sí, es lo que te voy a decir. Alguna vez Ángel Jiménez ha comentado el tema de las operadoras norteamericanas, que es donde más se vende el iPhone, y que dice que allí se accede a muchos terminales de gama alta porque por lo visto allí hay una barrera que son los 199 dólares y es que tú pagas 199 dólares y el resto te lo meten en tarifa. Y entonces, pues, es que si los dos son prácticamente lo mismo, la diferencia de uno a otro son 40 o 50 dólares... No, merece la pena, merece la pena, por supuesto. Vamos, a mí, por ejemplo, el iPhone me parece un buen móvil, no es para mí, pero de tener uno tendría el grande. Lo que pasa es que me parece tan pesado, sobre todo pesado, y tan grande, que me resulta... Pero esa cámara, uf, las cosas como son, ¿eh? A mí no me gustan los iPhones por muchos factores, pero en fotografía... Y te lo digo yo, que tengo un S7, ¿eh? Lo del 7 Plus es una barbaridad, es una barbaridad. Pero lo del 7 Plus en el modo retrato, porque la otra... Sí, sí, bueno, la cámara normal también es muy buena, ¿eh? Pasa que ese modo retrato se te salta las lágrimas. Pero muy buena nivel, hay gente como... O sea, hay móviles como el S7 que la alcanzan, pero en el modo retrato yo creo que no. No, 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 lo del modo retrato es una brutalidad, en serio, ¿eh? Hay fotos de José Jacas, si no lo sigáis en Twitter, echarle un ojo a su perfil, pero no el de Twitter, sino el de VSCO o Vasco, o Visco, ¿cómo lo llaméis? ¿Visco? ¿Cómo lo llamáis? ¿Cómo se llama? ¿Visco? Yo le llamo VSCO porque como no sé cómo se pronuncia... Yo le digo Visco. Visco. Vamos, Visco supongo que estará bien porque cómo se pronuncia en inglés, pero... ¿Y a la FNAC le dices FNAC? ¿El qué? A la FNAC, FNAC le dices. Es verdad, pues digo FNAC. Pues sí, Visco. El caso es que tiene fotografías con su iPhone 7 Plus... ¿Visco al Barça? Lo iba a decir yo, pero ya no. Pero te has cortado. A personas, a su mascota y demás y procesadas con Visco y las fotos parece que las ha recortado de, yo qué sé, del Vogue o de Lola o cualquier revista de esta de moda. Lo de la cámara es brutal. Ahora, y vamos a entrar ahora ya en el tema principal, Iván, tú, bueno, esta semana hemos publicado y me consta que Samuel también las ha visto, evidentemente, la parte trasera, por fin, del que para mí es uno de los móviles más bonitos del 2017 y llevamos 20, o sea, 30 días más al contado. El LG G6 tiene doble cámara. Espero, fijaos que a mí me encantó lo del gran angular, pero yo espero que a partir de ahora todos los fabricantes copien a Apple en tanto a que metan un sensor normal y otro no gran angular, sino para el modo retrato. Yo tengo aquí un móvil súper barato y cuando digo súper barato es que no llega ni a 100 euros que tiene dos sensores aquí, pero está pensado para desenfoque y funciona de aquella manera. Sí, pero que a efectos prácticos es lo mismo, la diferencia real de Apple con el resto es que le ha metido dos distancias focales distintas. Claro, pero es el software, el software de recorte que ha aplicado. Sí, claro, claro, pero me refiero que realmente, o sea, si de hecho se decía que el G6 iba a jugar al desenfoque y que es exactamente lo mismo que hace Apple, lo único que pasa es que Apple le mete 28,56 milímetros y a saber lo que ha montado el G6. Bueno, yo no sé lo que habrá montado LG y yo no sé lo que hace Apple, pero lo que hace Apple en resultados está a años luz de lo que hace cualquier otro. Tú lo probaste en el Redmi Pro que dices tú para esto me vas a meter una, que esa es otra, ahora vamos a hablar del Redmi Pro 2. Iván, ¿tienes ahora más ganas del LG G6? Que ya lo hablamos la semana pasada, pero... Es que, a ver, ya sabéis que yo tengo mi corazóncito puesto en el G, siempre así, desde el G3, desde el G2, yo creo que me enamoro de esa marca y antes del Optimus G, yo recuerdo haber analizado el Optimus G que ya era un pedazo de telefonazo y después sacaron el Nexus 4 basado en él y desde luego yo creo que lo petaron, pero vaya, yo pienso que el LG va por muy buen camino, el diseño lo han mejorado bastante, el aspecto de las cámaras sigue teniendo el gesto ese de la carita por detrás que a mí no me termina de convencer, pero bueno, es cuestión de diseño y de... ya es una cuestión personal. ¿Qué es lo de la carita por detrás, lo de la posición de los... Sí, o sea, bueno, ya me parece que ya el año pasado con el G5 hice una fotografía que bueno, es la típica que ves el móvil y no, o sea, si no piensas realmente que son cámaras ves una cara sonriendo, una cara sonriendo, una cara sorprendida y con el... no sé, yo creo que podrían haber mejorado la posición o haberlo cambiado, pero bueno, ya es aspecto personal. Más allá de... Hay un Leco por ahí que tiene cara de robot sorprendido, ¿eh? Que están las lentes muy juntitas y después el flash es redondito, así redondeado y parece que hay un robot haciendo así. Es como muy... ¿No había otro diseño? Sí, es más o menos lo mismo. Yo creo que le podían haber dado una vuelta ahí, pero bueno, es una cuestión mínima. En el aspecto de las cámaras yo creo que el eje lo va a petar fuerte por ahí. Personalmente, a mí me gustaba la opción del año pasado del G5 con el gran angular, igual que ya tenía el V10 por delante con la doble cámara delantera. No sé, el aspecto de tener una expansión, o sea, mayor expansión en la fotografía, poder encuadrar mejor, la diferente calidad de las cámaras sin perder tampoco esa calidad. O sea, los buenos resultados que daba. Personalmente, a mí me gustaba esa acción del eje. Lo del modo retrato, a mí, mientras me metas en alguna apertura que pueda hacer un desenfoque más o menos... No, quizá tan exagerado como un bokeh, como el que consiguió el iPhone 7, pero bueno, o sea, yo no la veo tan... tan necesaria ese modo retrato. Se me ocurre que sería lo ideal que tuviera detrás lo que tú dices, Iván, de la angular del G5 y delante tuviera eso, esa capacidad del iPhone para hacer los selfies. Entonces, sería demasiado... Hay un... Creo que es un LeEco, el X10 que ya tenía dos cámaras delante y dos detrás. Bueno, el Magic, el Honor Magic también tiene doble cámara frontal. Pero... ¿Y trasera? Lo que hace es un... No, trasera me parece que es una cámara. Era por el doble doble. Sí, pero el frontal lo que te hace es el super selfie panorámico este y es para lo que meten. Porque realmente lo que hacen es eso. Tienen dos lentes y una es una gran angular y combina la imagen de las dos y te hace... O sea, haces así, estiras el brazo y parece que has hecho la foto desde dos metros. El V10, el V10 hacía eso. Eso es. Efectivamente. De nuevo, el Honor Magic pues tampoco llegará a Europa y el V10 ni el V20 me parece que tampoco. Al menos... Pero de tal manera seguro que el del Magic era alguna versión europea, yo creo, ¿no? Internacional. Sí, lo que pasa es que el Honor Magic ha sido un banco de pruebas, ¿no? Sí. Ha estrenado no solo diseños sino que ha estrenado también el Magic de la capa y eso irá corriendo hacia el resto, me imagino yo. Eso es un rollo Mi Mix, ¿no? Un móvil experimental que te vendo pero tampoco va a ser demasiado. El problema, lo estuvimos viendo ayer en la presentación, el problema es que tiene una especie de capa como un Google Now adjunto a una barbaridad de servicios pero una barbaridad es una barbaridad pero servicios locales de China. Entonces no tiene mucho sentido que saques esa capa de allí hasta que no tengas acuerdos fuera. No, creo que salgan la verdad. Una presentación divertida, ¿verdad, Samu? Sí, sí, estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo... En fin. Bueno, volviendo al G6 más allá de las cámaras yo creo que el diseño es muy bonito. A mí me ha gustado mucho. El aspecto metálico no, o sea, han quitado la capa de pintura para disimular las antenas y directamente se separan las capas del metal para que no tengan ningún inconveniente ni vaya nadie rayando la pintura para decir no, es que no es metal. Yo creo que en este sentido yo creo que han acertado. El aspecto de los renders y de la fotografía filtrada también del hombre que enseñaba el LG G6 negro por detrás en brillante. ¿No te parecía un tono un poco plasticoso? Que seguro que al final es como el iPhone que parece plástico en fotos y luego lo coges y dices no, no, esto es metal, mirad. Pero a mí me llama la atención que va a ser muy sucio y muy débil. No lo sé, pero me va a decir Tengo la sensación por la foto filtrada, no sé a Iván qué le parece, es que tengo la sensación de que es metálico pero la parte de atrás la cobertura creo que es cristal. No lo sé, yo juraría al menos el de metal también creo que es un render bastante bien hecho pero vaya, el de metal parece metal pulido. Supongo que habrá diferentes acabados también. Ya Apple metió el iPhone negro mate como un color así más o menos novedoso y parece que todos los fabricantes están yendo por ese negro. Iván, pues yo no había caído en eso que acabas de decir. Droid Life creo que fue la que filtró un prototipo que tenía la parte trasera como de tacto rugoso como el OnePlus One y que dijimos ah, bueno, es un prototipo, lo mismo no es acabado así y cuando se filtró la siguiente foto dijimos ah, pues es verdad, no era así. Y si hay varios como tú dices, pues es interesante. Ya, yo supongo que sí que habrá diferentes colores. No, no, no por colores sino por textura. Y ha acabado eso. Pues sería interesante. No te extrañes, pasa que no es tan fácil entre comillas como lo era el OnePlus y demás porque eran traseras intercambiables, ¿no? O sea que al ser móvil un body es que el Unibody. Lo que no tengo muy claro es a ese y sé que no es batería intercambiable pero podría ser que sí que la carcasa trasera tuviese alguna especie de mecanismo para cambiar la batería igual que el V20 que es de metal pero sin embargo sí que tiene su manera de sacarlo aunque claro, el sumergible ya es bastante más peñaburo. Pero una cosa que pasó al S4 por ejemplo. El Moto G 2015 le puede cambiar la carcasa trasera pero no tiene batería intercambiable y es resistente al agua. Es decir, tú lo haces impermeable y luego encima le pones la carcasa. Es como después, no antes de hacerlo impermeable. De todas maneras es que el LG siempre ha puesto bastante empeño en que se cambia la batería. Siempre ha apreciado que realmente hay necesidad de eso. No sé, a ver yo, nuestro compañero Marc me parece, bueno, ahora no recuerdo dónde es, de IDG puede ser. Bueno, él tenía un LG G4 y ha ido varias veces con él y recuerdo perfectamente cómo cambiaba la batería y a él le parecía súper espectacular esa función. Y realmente es verdad, o sea, si tú sales con el teléfono de excursión o lo que tú quieras, que vas a hacer fotografías que sabes que realmente la cámara se va a chupar la batería, tener la opción de intercambiar directamente al vuelo, a ver, es una opción que seguramente no aprecias hasta que te quedas sin batería directamente. Hombre, yo este verano analicé los X, o sea, uno de los X, el Xcam y ya eran unibody, o sea, que hay gamas medias de LG que ya han renunciado a sacar la batería. Yo el otro día tuve que salir con un 15% de batería porque me pilló así y me llevé la batería externa enchufada, me la metí en el bolsillo y se iba cargando mientras iba de camino a donde fuera, que sé que no es lo mismo porque no tienes el 100% del tirón, pero, en fin, que tampoco lo veo tanto. Yo creo que el problema es nuestro con las baterías externas porque no nos llevamos una de 3.000. Es que cuando yo salgo con la batería externa llevo una de Samsung que casi necesitaría asas para colgarme una de la espalda que son 10.000 miliamperios, hay por ahí baterías de 20.000 porque escucho a mucha gente decir, es que las baterías son muy incómodas. Hombre, es que si te llevas una batería que a tu móvil le da 3 cargas, que la batería es un ladrillo. Mi novia tiene una de 3.000 miliamperios que de hecho es más pequeña que su propia carga del móvil que tiene 4.000 miliamperios la batería, quiero decir, pero es una tarjeta de crédito. La lleva en el bolso y no se entera nunca. Claro, el problema es el de siempre que lo carga, ah, pues voy a cargarlo y vale el primer día bien pero luego no lo ha sacado de la mochila y dice, voy a cargarlo otra vez. Es mal, porque si es una pequeña, vale, pero si tienes una grande al menos dice, ah, bueno, ya he cargado un par de veces pero tengo para seguir cargando. Es verdad, es verdad, ahí tienes razón. Hemos hablado del G6 que va a llegar así. Parece que Samsung, bueno, parece no, Samsung no va a apostar por las cámaras dobles pero yo quiero ahora preguntaros, vosotros como usuarios particulares, ya no como analistas ni como periodistas ni como gente que trabaja aquí en el mundillo, ¿querríais tener una cámara doble en el móvil, en la parte trasera, en la parte delantera? Porque, Samu, tú primero. Bueno, voy a hacer un inciso antes de hacerte la pregunta porque se ha filtrado el Xiaomi Redmi Pro 2. Esto es, uy, esperte, que has enseñado algo por ahí, Iván. Ah, claro, es que el móvil de Iván tiene dos cámaras traseras. Es el, el i9, ¿no? Sí. Ahora nos cuentas, Iván, porque es verdad que yo no te he preguntado sobre ese modelo. El caso es que el Redmi Pro 2 no tiene doble cámara, van a apostar fuerte por la cámara, por el software, por la mejora en la apertura, etcétera, por la calidad del sensor, bla, 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 ya es hora de que Xiaomi se ponga ahí las pilas en plan bien. Y, y no han metido doble cámara porque en el Pro normal fue un chasco. El móvil está genial, tiene una batería bastante decente, por ejemplo, buenos materiales, buena construcción, pero la cámara trasera era como testimonial. Yo recuerdo haberla probado y decir, pues vale, pero bueno, que si me la quitas también te lo voy a seguir comprando. Samo, tú ves lógico ese movimiento y segundo, ¿tu siguiente móvil querrías que tuviera dos cámaras o con que sea igual de buena que el S7 o el iPhone te pare? Hombre, el tema es que la doble cámara realmente, ¿para qué te sirve? Para el tema de Apple, ¿no? El tema del desenfoque y de tal, pero por ejemplo, el S7 que tengo yo, que es una cámara simple, tiene un modo de desenfoque que posiblemente no sea tan eficiente como el de Apple por no tener dos tomas de dos distancias y demás, pero el desenfoque no es una cosa tampoco demasiado difícil de conseguir vía software, ¿no? El problema es que si ahora se están imponiendo los módulos de doble cámara, pues yo creo que acabaremos todos teniendo dos cámaras prácticamente en todo, ¿no? Igual que al principio había móviles que no tenían cámara y ahora es impensable, pues llegará un momento en el que será impensable tener un único sensor en la espalda, creo yo. O sea, que a ti te da un poco igual pero tampoco te va a molestar, ¿no? Hombre, si lo hacen bien, la cosa es eso, la cosa es que lo hagan bien, porque si van a poner una doble cámara a la que al final no le vas a dar ningún tipo de uso, me parecería absurdo montarlo, ¿no? El movimiento de Xiaomi me parece lógico porque la primera opción que tenía era mala, era directamente mala, o sea, que el desenfoque era malo, los bordes se veían malos, si consigues un buen efecto para la segunda generación, vale, si crees que te debes enfocar en otra cosa, pues vuelves a un único sensor. Sobre mi futuro teléfono, pues yo espero que sea el G6 cuando baje de precio, espero, y entonces pues posiblemente tenga doble cámara. Otra cosa es que Samsung saque el S8 y todos lloremos abrazados en una esquina diciendo, Dios mío, ¿qué ha ocurrido aquí? y todos queramos un S8, pero de momento, de momento, si este verano hay cambio de móvil, si este verano lo hay, seguramente el objetivo sea el G6. Vale. Iván, cuéntanos, ¿tú usas la cámara de tu Mate 9, la doble cámara? Sí, la doble cámara la usa, sobre todo en el modo blanco y negro, que yo lo uso bastante, cuando sacas el monocromo, que utiliza la cámara, en teoría utiliza la cámara monocroma del móvil, y realmente, a ver, si se nota, pero tampoco es que te creas tú, que el rendimiento mejora, lo que realmente hace bueno a 1009, no es la doble cámara, sino que sus cámaras son buenas, el conjunto también, pues es bueno, no sé, tampoco es que se le saque demasiado, demasiado funcionamiento, tiene un zoom óptico, por ejemplo, que si bajas la resolución, juega con los dos sensores, para hacer un zoom a la imagen, que bueno, pues tiene, tienes un cierto truco, porque bueno, bajas la resolución, y juegas con la baja resolución de la propia imagen, el doble sensor, sobre todo, se utiliza para ajustar el enfoque, la profundidad, y también para el efecto blanco y negro, pero no es algo que tampoco puedas dejar de tener, aplicar un filtro, es lo mismo que le pasaba ayer al Huawei P9, que utiliza la doble cámara, para ir al sensor monocromo, pero bueno, luego los resultados, tampoco es que sean demasiado diferentes, aplicar un filtro, pero no sé, tampoco es que Huawei haga mucho, o sea, mucho uso de eso, también incluye el modo desenfoque, el modo retrato con bokeh, y la verdad es que el software, sí, o sea, está a años luz de Apple, en ese punto, porque realmente los recortes, que hace a los, o sea, los puertos de las imágenes, y las aberraciones que tienen, son bastante destacables, ahí no funciona muy bien. Eso es que a mí me pasó lo mismo, yo el Mate 9 no lo he probado, pero el P9 sí, y era en plan, qué buen móvil, es este P9, pero esta tontería de la doble cámara, alguna foto en blanco y negro, sobre todo de arquitectura y demás, que queda como muy visual, pero una cosa tan puntual, que dice, yo no me voy a comprar un móvil, porque sea capaz de hacer una foto de estas cada X. No, no, o sea, las fotos en blanco y negro, si tienes varios puntos de luz, sobre todo de noche, con las farolas, o cuando cae la iluminación directa, con los contrastes entre claroscuro, o sea, saca unas fotos que dice, hostia, espectacular, pero claro, son usos puntuales, que a lo mejor lo aprovechas tú o yo, que bueno, que jugamos con la cámara, pero, para subir una foto a Instagram, como que no. Huawei en ese sentido no ha probado ninguno, pero al Honor 8 le pasa igual, pero el Honor 8 es prácticamente un espejo del P9. Y hablando de espejo, esto es un inciso, que es que lo flipé un poquito, porque Honor ha sacado el Honor 8 Lite. Bueno, ha sacado el mismo teléfono por tercera vez. Sí, pero es que era, o sea, te sacas el Huawei P8 Lite 2017, y le cambias el diseño, bien, y luego sacas el Honor 8 Lite, que es literalmente el mismo, con otro color y otro logo. Sí, pero tiene los diseños de los colores de Honor. Claro. El azul es precioso. Y le metes más 40 euros, que me quedé como, hola, a lo mejor no es lo mismo mercado, y entonces lo explica. Bueno, eso te voy a decir, le metes 40 euros, pero porque ha salido en Finlandia, y no sabemos, o sea, a mí no me ha dado por comprobar, por ejemplo, el precio del P8 2007 en Finlandia. Sí, 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 pues es verdad. No sé. Hombre, en España, por ejemplo, tiene más sentido que venga Huawei a que venga Honor, por las imágenes que tiene ya las propias Huawei. Pero bueno, que me ha llamado la atención, que es que claro, yo digo, si a mí este diseño me suena, me llega una nota de prensa, nuevo Honor 8 Lite, digo, pero si yo esto ya lo he visto en algún lado, me pongo a investigar, digo, coño, pero es que es clavado. Pero es que no, es que ni el diseño, o sea, es que no, ni el diseño, tío. No, era todo igual, otro color, el color azul este, por ejemplo, llamativo que tú decías, o el negro, pero bueno, el negro supongo que serán los dos iguales. No, mentira, mentira, el P8 2017, o sea, el P8 Lite 2017 solo viene en negro. No, yo lo he visto en blanco. ¿Lo hay en blanco? Ah, pues entonces me callo, entonces me callo. Te voy a decir, el Honor 8 Lite tiene dorado y tiene azul. Eso sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, si el precio es el mismo que en Finlandia, es demasiado caro teniendo el otro, que bueno, la verdad es que ahora mismo el P8 Lite 2017 con el precio que tiene me parece una buena... Puede ser, voy a decir una locura. Puede ser que el Honor 8 Lite vaya a países en los que Honor sea más fuerte que Huawei y al revés. Es posible, o no más fuerte, sino simplemente que le interese por otro motivo. Pero sí, es posible. Volviendo a la doble cámara, el otro día vi una... Bueno, recibí una nota de prensa de Energy System, que en el Mobile World Congress va a presentar un dispositivo con doble cámara. Bueno, un móvil, porque por las fotos se intuía que era un móvil, lo mismo es una tablet. Prácticamente seguro que va a ser un móvil. Esto es una moda, es decir, a los fabricantes se les está yendo un poco la olla como cuando se les fue con la realidad virtual que todo el mundo tenía sus gafas de realidad virtual. Un año después nadie se acuerda de la realidad virtual en uso particular, normal, más allá de los juegos. Porque yo lo estoy viendo un poquito exagerado. ¿Para qué me metes dos sensores? Mejorame la cámara y ya está. No sé. ¿Cómo lo veis? Iván, tú que vas a ir a cubrirlo y vas a verlo, cuando estés allí le vas a preguntar, a ver, contadnos, ¿por qué habéis metido dos sensores? Por cierto, tengo que confirmar la entrevista con ella, que no se me olvide. A ver, yo se lo pienso preguntar, pero supongo que debe ser, aparte de la moda, cuando te le pides al proveedor chino a ver qué móviles tienes para que podamos hacer o sobre los que podamos trabajar y dirán, pues mira, ahora hemos implementado la línea de los doble cámara. Y a ver, al fabricante le interesa realmente, sobre todo como, o sea, a un fabricante como un Airy System que fabrica muy buenos móviles con muy buena calidad a un bajo precio y sobre todo, pues lo que le interesa no es solamente vender su marca, sino también vender el prestigio de sus teléfonos y si a ver, el prestigio ahora mismo se aprecia como una doble cámara, pues apostarán por ahí, igual que en los interes modelos apostaron por la pantalla Super AMOLED o por el cuerpo metálico también, o sea, son los detalles que le dan calidad, o sea, al usuario le da calidad y que realmente, pues bueno, es una calidad a la que puede acceder, sin necesidad de gastarse los 800 euros que vale un iPhone 7. Pero a mí me da miedo eso, Iván, porque el otro día estaba hablando con mi hermano y me dice, ¿qué móvil tienes hoy? Y le enseñaba que estaba analizando y dice, la cámara, digo, la cámara regular, no sé qué, pero si tiene 13 megapíxeles y yo me quedo así, digo, bueno, pero eso es... Pues imagínate, si tiene 12 megapíxeles ahora tiene 26, hostia, 26 megapíxeles. Ahora va a ser, pero cómo es mala si tiene dos, es como, ¿y qué? Eso es lo que me da miedo, que la gente diga, ah, no, me quedo este porque tiene dos sensores. Pues ya he puesto un Metele 8 de esos malos y ya está, y como una... Al final, los proveedores de componentes son prácticamente los mismos para todos y realmente los procesadores de gama media e incluso algunos de gama baja ya soportan un ISP dual. Sí, sí, totalmente. A nivel de construcción no te afecta prácticamente. ¿Qué te puede afectar? 10, 15 dólares que cueste un módulo de cámara con respecto al otro. Y menos, y menos, y mucho más. Parece mucho. Entonces, realmente la diferenciación va a estar en software porque he llegado al momento... El problema, Samuel, el problema para mí es que salvo Samsung y Apple... Móvil de 100 euros... Nadie hace un software bueno. Claro, pero es el único problema real porque después... Pero es muy grande. Después, un móvil... Tengo otras móviles de 100 y 120 por ahí con sensores IMX de Sony. Que sí, que a lo mejor no es el último IMX que ha salido, pero que no deja de ser un sensor de Sony bueno. Pero, pero... Que los componentes al final... Sí, pero, Samuel, lo que tú has dicho. Es verdad, yo he analizado móviles con un sensor IMX el 214, que se ha vendido lo más grande. Eso se ha vendido mucho. Y luego ves la foto y dices tú, Pero vaya mierda. Claro, porque el problema está en el resultado. Claro. Tú coges un Sony XZ con el último Sony IMX sensor propio, todos propios, y dices, hostia, no puede ser que la foto sea de un XZ, si es posible. Sí, sí, pues totalmente. El problema es que yo creo que si, por ejemplo, te vas a un Meizu con una cámara regulera o te vas a un Huawei con una cámara regulera y demás, que tiene una capa muy agresiva, que prácticamente no... O sea, se nota que es Android porque tiene la Play Store, pero el resto parece un móvil distinto. Si ese móvil era lo mejor, lo montases con Nexus puro, pues a lo mejor el procesado de Google mejoraba el tuyo propio. Todo depende del riesgo que tú quieras correr. Yo no lo sé, pero lo que me extraña, fijaos lo que os digo, vosotros dos tenéis... Yo todavía no la he comprado porque es que ya como no... Como tengo que hacer las fotos tal y como salen para hacer los análisis, hay una aplicación que se llama Perfectly Clear, si no me equivoco, que yo la conozco por vosotros dos. Y lo que me extraña es que ningún fabricante opte por implementar una aplicación de cámara buena en ese sentido y que tú digas, vale, la cámara, el sensor no es el mejor, pero como te voy a meter aquí un filtro, un contraste, no sé qué, y te lo hago automáticamente, ya está. ¿Cuánto tienes que pagarle? ¿Un dólar por cada móvil vendido? Pues sube el precio de un dólar y ya está. Eso es algo que no entiendo, que todos los móviles chinos vengan con la... Bueno, casi todo. Con la interfaz OSP, con mala, más mala que un dólar. E incluso los que cambian de cámara no mejoran mucho. Algunos. Energy System cambió el año pasado, WayMate también en España, Becool, están intentando cambiarlo, ¿no? Aunque no... Becool tiene una buena aplicación de cámara. Pero, es verdad, es verdad. Pero lo que me extraña es eso, porque no compras una aplicación o te asocias con ello, no hace falta comprarla, y mejoras por software, que le decimos luego, no, es que por software, bueno, el iPhone lo que hace es software, software excelente, y Samsung, más allá de la calidad del sensor, que tiene que ser bueno, pero ya hemos visto que buenos sensores no implican buenas fotos, no son solos. ¿Qué decías, Iván? No, que el iPhone implementa los mismos, que son sensores Sony, si no me equivoco. Sí, sí. O sea, que el resto de los fabricantes es Android, o sea, realmente la diferencia es a nivel de software, y menudo software, porque evidentemente ahí Apple sabe hacerlo. Bueno, pero y Samsung también, Samsung tiene que, que luego te pueden gustar más o menos el contraste, o la saturación de color, todo eso modificable, pero las fotos de los Samsung, pues no, Samsung, hay, en fin, tú eres el que lo disfruta día a día, las fotos de Samsung. Sí, por eso te digo que a mí, desde mi punto de vista, no como analista, redactor, no, no, como usuario, que lo tiene en la mano y lo prueba todos los días, por eso a mí me resulta tan alucinante el iPhone 7 Plus, lo que te comentaba, porque es que yo tengo un S7, y puede ser, hasta que llegó el 7 Plus, puede ser la segunda mejor cámara del año pasado. Para mí, fíjate lo que te digo, para mí es la mejor cámara, pero, el tema del modo retrato, porque las fotos de noche del iPhone, del tu móvil, es como, no hay fotos de noche, porque saco tanta luz que aquí la noche no existe. Sí, y yo además no había probado el S7 hasta que me lo compré, no, el S6 sí lo había probado, el S6 X Plus, el S Plus sí lo había probado, pero el S7 no le metí mano hasta que no me lo compré, y es que, de hecho, y de hecho, es algo que se dice ya, que a partir del S6 X Plus para adelante, incluso las gamas medias de Samsung han evolucionado en cámara una barbaridad, es que Samsung lo está aprendiendo a hacer. El Galaxy A5 es una maravilla, ¿eh? Sí, 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 es que el Samsung se ha puesto las pilas en cámara y el know-how, digamos, de la gama alta está corriendo hacia el resto del catálogo y se está notando un montón, pero un montón, un montón. No, no, totalmente, yo, por ejemplo, más que la doble cámara, vería bien lo que está haciendo Samsung en el Galaxy A5 2017, ha implementado el sensor del Galaxy S7 por delante y por detrás, o sea, que vamos a tener unas fotos de la leche, pero, la apertura no es la misma, o sea, que ahí sí que, de noche... Porque no es la misma monta el mismo sensor que monta también el sistema de lentes y... Claro, pero va a variar un poquito, en vez de 1,8 de apertura es F partido por 1,9, que tampoco... Pero ojo, delante y detrás, o sea, yo quiero hacerme selfies con ese móvil y yo no me hago selfies nunca, pero tiene que ser... Y el tacto es una... No, hace poco salió, hace poco salió, hace unos días, ¿no? Salió en Chattaca la review de la A5 2017. ¡Ay, sí! No la he perdido. Y ves esas fotos y dices tú, ostras, es que... Pero claro, estamos hablando de un móvil que ya se ha ido a los 400 pavos. Sí, 410 estaba el otro día en Amazon. Decías, Iván... Es un precio de partida de los 410. Sí, sí. Hace un par de meses y yo creo que a los 300 llega y por 300 y pico un Galaxy A5 es un peso... No, no, pero creo que es el A5 más caro que ha salido hasta ahora, ¿no? Los otros rozaban los 300 y algo cuando salieron. No, 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 no. El otro fue muy caro también. A lo mejor 20 o 30 euros más barato que este, pero era muy caro. Y ojo, que yo pensaba que el A5 2017 era caro, pero te pones a pensar lo que tiene y lo que da y dices, pues no es caro, no es barato, pero... No, barato no bien. Pero aparte es que lo tuve el otro día en la mano y el tacto lo ha acabado. Es que a mí no me... O sea, no me da la impresión. A mí me dices sin saber lo que esto es un S7, por ejemplo, y yo te digo, pues no lo creo. Tranquilamente. O sea, es que realmente la calidad es excelente. La gama de colores también. Personalmente, los colores que tenía no eran tampoco de mi agrado, pero vaya, lo que es el acabado, el tacto, el cuerpo metálico, el cristal por detrás, cómo está unido por la parte trasera, lo que conjunta con el cristal, es una maravilla. Y el cerebro también. Ah, bueno, lo del botón físico todavía lo mantiene, pero... Por favor, Samsung, que realmente el S8 sea totalmente áptico. O sea, yo creo que realmente mejoraría muchísimo los modelos de Samsung si le quitan finalmente el botón. El A5 2017 no hay que pulsar, ¿eh? Ese no lo compraré. Por lo menos lo que yo he leído en el análisis es que es táctil. Espérate, pero es que no hay que pulsar nunca o para desbloquear. No, no, para el lector de huellas, no. Eso es lo que... Pero claro, si implementas el lector de huellas, el desbloqueo del teléfono se hace sin pulsar. Eso sí, eso mola, eso mola un montón. Claro, pero para volver al home tienes que siempre que pulsar. Eso sí, claro. Bueno, para que acepte gestos, que no los sé, que no los sé. Te lo digo porque no han sido yo el que lo ha analizado, claro. Voy a leer la review. Iván, ¿podrías haberse llamado el Samsung Galaxy A5 2017 perfectamente Samsung Galaxy S7 Mini? Yo creo que... A ver, Mini Mini tampoco era mucho más pequeño, pero el Lite, por ejemplo, yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que sí. Ah, vale, vale, me equivoco yo. De hecho, lo estaba comentando antes del cerebro, ¿no? Tiene un 7880, me parece, un Exino. Es un Octa Corea 1.7, puede ser. ¿Los 8? Lo estoy diciendo de memoria, sí, sí, sí. Y son 3 gigas y 32 de almacenamiento interno, o sea, que es que el salto realmente hacia el S7 no está un poco muy alto. Ahora mismo por ese precio dices, hostia, si tienes un S7 que más o menos te cuesta lo mismo, puedes encontrarlo en ese precio. Y tienes el A5, pues yo creo que mejor el S7, pero realmente si baja un pelín de precio, y aparte es que tiene protección contra el agua también, que yo creo que es un detalle que realmente le viene bien esa gama. Yo creo que ese móvil, en cuanto que llegue a la frontera de los 330 a 350, cuanto que se empiece a mover por ahí, se van a inflar a vender. Salvo que el Huawei esté más listo con el P9 Lite y el P9 Lite. No, pero son otras categorías, Samu. Yo he probado el P9 Lite. Es que no sé decirte, el P9 Lite es muy bueno. Sí, sí, yo lo he probado, pero no tiene nada que ver porque el año pasado... No, no, está claro, está claro. El año pasado analicé el Galaxy S7, perdón, el Galaxy A5 2016 en noviembre, que dices tú, coño, he tardado casi un año. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo probé costaba 285 euros. Y yo lo probé y dije yo, esto es una maravilla. Ahora, en ese momento que yo lo estaba analizando, no nueve meses antes que costaba casi 400 euros, pero dentro de esos ocho meses, como decís vosotros, que esté a 330, sobre todo por las cámaras. O sea, la gente que valora, que pueda pagar con el móvil cuando se ponga, también puede, tiene NFC, que esté bien construido, que la pantalla sea la leche, ya lo del año pasado, supongo que este lo mantiene, las cámaras y los selfies, porque vamos a decir las cosas, este móvil tiene mejor cámara delantera que cualquier Samsung. Es más, dudo que el S8 tenga mejor cámara delantera que este, fíjate lo que os digo. O sea, que si la gente valora el selfie y hay mucha gente que lo valora, pues dice, este, además me sale más barato. ¿Qué? ¿Que no voy a tener un benchmark de 180.000 en AnTuTu? Como si supiera lo que es un benchmark, ¿no? Podemos decir que es como el equivalente a los C de Sony, que sea con el A5, sí, la línea C es la línea de selfie, no de Sony. Pasa que es tan desconocida, que es verdad. Porque Sony, bueno, ya salieron las cifras, ¿no? Que ha vendido unos 60 millones en todo el año y que por lo menos ya no pierde. Que bueno, el trimestre anterior ya no dio pérdida, pero claro, es que Sony se ha quedado para eso, para no vender mucho pero no perder dinero. Entonces, es normal que las gamas más normalitas de Sony tampoco estén por ahí haciendo mucho ruido. Bueno, el ruido siempre hacen con las cámaras que tienen. ¡Tras! Eso sería un... ¡Pah! Eso sería un... Madre mía, yo a la hora de Benito le he debido de sonar por ahí. Es que el otro... No, estoy un poco con la mosca de toda la oreja porque el otro día estaba viendo a mi novio un partido de fútbol y veo en la publicidad de las vallas ponía Sony Xperia XZ o X5 Premium, la mejor cámara del mundo en un móvil. Y yo me quedo así. Digo, alguien te lo ha dicho, te lo has tomado porque sí y lo has puesto. Alguna marca, IDC o alguno, yo qué sé, algún analista. Pero no, 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 me da igual lo que diga, vamos. Es como cuando hay una película mierda y vas al cine y tienes allí las reviews puestas en el cartel y han cogido una vaca buena. Hombre, sí, pero es como que yo qué sé, ir a ver... No sé. Claro, vas al cine y dices, bueno, te estafan 7 euros pero te compras una XZ y hostia. Eso ha dolido. Bueno, tengo que... Que tampoco es mala cámara pero es que no me puedes poner en un gama alta. Es el procesado de imagen, lo siento, pero no. No, a mí lo que me parece fue la mejor cámara del mundo en un móvil. Ojo, 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 a lo mejor es la mejor cámara. Pero no es mejor. El problema es que el procesado de Sony la revienta. Hombre, eso sería muy largo y fino. He dicho, ah, es la mejor cámara, no es que vayas a hacer las mejores fotos. Claro, pero tú piensas en términos de marketing, tú vas a destacar lo bueno y no el resto. Piensa lo que yo digo siempre, piensa que el 50% del mercado, el 60% monta sensores de Sony, por algo será. El problema es que la propia Sony los revienta en procesado, que es una cosa que nadie se explica. Vamos a... Samsung, por ejemplo, se desmarcó de Sony hace un tiempo, y ya con los ISOCELL, lo último que está haciendo con los ISOCELL son maravillas, pero Samsung también montaba sensores Sony. Hay una cuestión, hablando del tema de la cámara, y que para mí es importante, pero yo creo que para la gente no. Yo muchas veces hago una foto en un móvil y digo, ostras, qué buena foto. Y bueno, llego a mi casa, la descargo y antes de hacer el análisis evidentemente las veo en el ordenador y digo, uuuh, digo no. Este ruido no lo había visto yo en el móvil. Efectivamente, y claro, yo lo digo y muchas veces cuando, igual que ha pasado a vosotros, a vosotros, a mí mucha gente me pregunta, oye, ¿qué tal esta cámara? O me ven con un móvil nuevo, ¿cómo hace la foto? Y se la enseña buena foto y yo como, no, pero no por mucho, además, vamos, pero ellos no lo ven nunca en el ordenador y menos en la tele. ¿Creéis que nosotros tendríamos que decir, es una cosa que yo me planteo a veces, ¿este móvil tiene buena cámara para verla en el móvil o tiene buena cámara para verla en el ordenador? Porque es que de verdad creo que la gente ya directamente no ve fotos en el ordenador. De hecho, solo las ve en el móvil. No sé cómo lo veis. Yo, a mí de vez en cuando me pasan fotos y amigos y tal, no sé qué, en plan, mira qué guapos salimos aquí y te dan ganas de preguntarle qué guapos quién es. Porque está todo desenfocado y está oscuro y son fotos horribles. Entonces, yo creo que las cámaras cada vez lo ponen más fácil, pero yo creo que muy poca gente le saca, y a mí me encanta la fotografía, y yo no le saco partido al S7 ni loco, ni loco. Y es que realmente cuando la gente dice tiene muy buena cámara, es lo que tú has dicho antes de tu hermano, ¿no? Como tienen muchos megapíxeles, que también es culpa del marketing. Si el marketing hiciera, o sea, pusiera el énfasis en destacar otras cosas y no los números, pero ya hemos demostrado un poco que los números no sirven para nada. Iván, ¿a ti te ha pasado eso también o...? Sí, a ver, continuamente como a todos, ¿sabes? Es de pasarte unas imágenes por WhatsApp, oye, mira qué fotos hemos hecho, pero a ver si hay más ruido con un concierto de Guns N' Roses, tío. A ver, no, pero ya dices, ya te compro yo un móvil, si es que me dan ganas, te compro yo un móvil y te compro la cámara. A ver, realmente, yo creo que somos demasiado exagerados, ¿no? En el punto de vista más profesional, entre comillas, claro, somos analistas y tenemos que analizar los puntos fuertes y no tan fuertes de un teléfono. Siempre nos dicen que somos parciales y eso es mentira, a ver, realmente miramos muchísimo más los detalles que lo haría cualquier otra persona, ¿vale? Que hay 3, 4, 5 críticos que realmente somos críticos con las cámaras, pero es que el 98% de la gente no es lo que dice, hace una foto, quiere que la foto le salga con un toque, eso es fundamental, que esté enfocada rápida y si puede ser, oye, que no salga movida, eso ya es acojonante. Luego voy al resto y bueno, apreciamos los gestos y que estás sonriendo, pues ya está bien. Iván, ¿pero tú crees que la gente ve las cámaras fuera del móvil? Perdón, las fotos fuera del móvil. Yo creo que no, directamente se pasan, salen en el WhatsApp o como mucho, la puedes ver en el Facebook, si estás en el ordenador que la amplías y ya está. Ya más allá de ahí, ¿no? O sea, hay veces que sí puedes, a lo mejor como mucho, ir a imprimir alguna que haya salido bien o yo qué sé, que saca la familia y la vas a vivir o la pasas, pero más allá de ahí. Ayer compartió alguien, no sé si fue alguien del Android de Libre o de Weblog, lo mismo fue Paolo, no lo sé, el caso es que compartió una gráfica de formas de navegación que era en plan 70% móvil, ¿Pablo? Sí, Pablo lo dijo. Pues 20 tablets y 10 desktop, de escritorio, ordenador o 20 y 10, no lo sé. Y claro, yo me quedo pensando, si para navegar no te molestas en coger el ordenador, ya te digo yo que para ver fotos... Sí, pero ahí también hay mucho sesgo porque son páginas especializadas en teléfonos móviles y eso no le interesa a todo el mundo. Entonces, me gustaría ver qué porcentaje de navegación tiene el mundo, el país, que a lo mejor tiene mucho más peso de PC. Pero claro, si te metes en una web especializada, pues ahí se empieza a ver plumero y entonces pues empieza a aparecer el porcentaje mucho más alto de móvil. Pero el problema con las fotos es cómo... De hecho, seguro que si miras ahí aparece gente que navega con Tizen y que aparece uno navegando desde huevos y dices tú, esta gente no ha salido, existe, pues sí, el nivel tecnológico aumenta en páginas nicho, ¿no? Realmente. Tú ves la audiencia del Android libre y el primero es un iPhone. Sí, pues no sé. Pero es que yo creo que el que le gusta a la tecnología, ¿no? Claro, es eso. A ver, hay mucha, quizá haya competencia, pero realmente hay los que son, los que nos gusta la tecnología nos da igual mientras tenga botones y sea de calidad que más te da la marca que tenga. Lo que tiene que ser es crear un buen servicio a ti. Yo leo páginas de Apple las que no son radicales, vamos, también me pasa con las de Android, ¿no? que no leo las que se suelen radicalizar, pero... Y las leo y no pasa nada y soy usuario de Android pero están informados y están informados. Sí, pero... Y un es porno también, a ver, no significa que esté viendo porno todos los días, pero de vez en cuando, siempre está bien. Hombre, todos los días no, pero de las 5 horas de pantalla a los medios, a los medios. ¿Y por qué está el móvil tan caliente? Por cierto, te voy a decir una cosa, las gafas VR, uy, sí, 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 pero eso ya te lo dije yo cuando, hace dos años. El único problema es que pillé unas gafas malas y me faltaba una rosquita, pues las gafas tienen la separación de ojos y después tienen la distancia de la lente. Pero no tienes una guía, ¿no? No, no, que va, que va. Te las tengo aquí en un cajón que no las estoy usando porque no tengo un Galaxy. Pues no me las has dado, tío. Te las había regalado porque es que... Ese es el nivel, tío, ese es el nivel. Que tú las tienes en el cajón y no me las das a mí porque eres un avaricioso de mierda. No, no, que va, es el nivel porque no vienes para el centro a recogerlas. Bueno, pues eso, que tú ves las gafas chungas y entonces me faltaba una separación más. Me faltaba alejármelas un poquito más para poder ver bien. Y veía borroso. Sí, veía borroso y un poquito entremezclada la imagen. Que es alucinante el ojo humano. Es alucinante de los juganos porque a los 20 segundos casi te has solapado en la imagen para que es brutal el ajuste ocular. Pero, pero, uf, ¿eh? Me siento viejuno, soy el único que no lo ha probado. O sea, que me voy a tener que buscar un... Cuando quieras o el rey me avisa. Esa es la gafas y hay que probarlo todo. O sea, yo soy un analista muy profesional y tengo que probarlo. Totalmente, totalmente. Me sacrifico por la audiencia. Vamos a dejar aquí el programa de hoy. La semana que viene ya os digo que no va a haber grabación porque estaré en un viaje a Madrid. Estoy todo el fin de semana afuera. Y ya la otra, pues, espero que sí. Y ya de aquí a un mes... ¿La otra cuál es? La otra es la del día 16, más o menos. Pues entonces no estoy yo. Vaya, bueno, vamos a ver si podemos moverlo y si no... Puede ser de semana sí, pero 18 y 19 estoy fuera. No, el 18 de marzo es... Sábado. ¿El 18 de sábado? Sí. Ah, pues sí. 18 de sábado, 19 de domingo y 20 de lunes. Bueno, porque ese fin de semana estoy yo fuera en Granada. Vale, vale. Bueno, pues si se puede grabar... Somos el 14 de febrero y nos hacemos un día de los enamorados. qué bonito! Será el miércoles, ¿no? ¿O no? ¿Qué día cae? No. No lo sé. No, no. Sería martes. Martes 14. Martes 14. Iván, te debo una porque no me acordaba que era el día 14, así que me has ahorrado un marrón. Al recordarlo. Estoy viendo que es el cumpleaños de nuestro amigo Pedro, también, de nuestro compañero Pedro, que habrá que felicitarle. El día 14... Ah, pues nada, nada. Arroba Peromu en Twitter y ya podéis... Per Moru. Per Moru. Oye, siempre lo cambio. Per Moru, Per Moru. Pues ya lo podéis felicitar el día 14 por Twitter. Lo dicho, lo dejamos aquí y ya veremos cuando volvemos a grabar. Muchas gracias a los que nos habéis seguido en directo y a los que os habéis descargado también el podcast. Hasta la próxima. Próxima. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.